Nacidos para defender la verdad, con periodismo de rigor, precisión y veracidad. Un canal digital de análisis y crítica, con investigación de alta rigurosidad y una narrativa audiovisual moderna para llevarlos más allá de la noticia y acercarlos a la realidad. Es hora de erradicar la desinformación y las falsas narrativas. Defendemos el buen periodismo que la ciudadanía ha buscado con tanta urgencia. Defendemos la verdad con periodismo. Somos la defensa. ¡Suscríbete al canal! Hola, queridos defensores. Bienvenidos a un nuevo Sin Armadura. Esta noche me acompaña Donald Díaz, señores, y tenemos a un invitado de lujo, al escritor ecuatoriano Juan Fernando Andrade. Juan Fernando Andrade es oriundo de Puerto Viejo y se graduó de cine y televisión en la Universidad San Francisco de Quito. Ha escrito uno, dibujos animados, hablas demasiado y ahora nos presenta su nueva novela, Adicto, más comedia romántica. Claro que sí, Marcia. Y también no podemos olvidar que en el año 2009 fue llamado por el sello editorial e internacional Alfa Water, donde publicó su primera novela denominada Hablas Demasiado. Juan Fernando Andrade, oriundo de Puerto Viejo, estudió cine y televisión en la Universidad San Francisco de Quito. Es escritor de Uno, dibujos animados, hablas demasiado y ahora su nueva novela, Adicto, más comedia romántica, que es una historia de la cual hablaremos hoy. Así es, Marcia. También tenemos que resaltar que en el año 2009 fue convocado por el sello editorial e internacional Alfa Guara, donde publicó Hablas Demasiado, un libro centrado en aventuras de jóvenes universitarios ecuatorianos. Muy interesante, por cierto. Le damos paso a Juan Fernando. Juan Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Estoy muy bien. Contento de conocerlos y hablar con ustedes ya casi frente a frente, ¿no? Nos hubiera encantado tenerte aquí. Y bueno, empezamos con las preguntas. Primero, ¿quién es Juan Fernando Andrade? Yo, el que ves aquí. A ver, Juan Fernando Andrade es una persona que trató, hizo todo lo posible por ser un escritor. Se le fue más de la cuenta, creo yo, se lo tomó muy en serio, pero en ese camino escribió varios libros buenos, sobre todo el último. Y ahora está aquí para contar de qué se trata. Sí, Juan Fernando, cuéntanos un poco de qué se trata tu nuevo libro, Adicto más Comedia Romántico. Tenemos entendido que es un libro que se divide en dos partes. Entonces, cuéntanos un poco sobre el libro, de qué se trata, y háblanos cómo te inspiraste para crear esta obra. A ver, ya, te cuento primero por qué el libro está dividido en dos partes. Yo creo que la manera más fácil de explicarlo, como ahora la gente está acostumbrada a ver series y tal, es como una serie que se resuelve en dos temporadas, digamos, ¿no? Así como una serie, sacas primera temporada, luego otra, esta sacamos las dos juntas. Y lo hicimos así porque lo que yo propongo es una experiencia larga, ¿no? En un mundo donde hay cada vez experiencias más breves, más cortas, donde los videos están durando cada vez cinco segundos y dos segundos. Yo creo que el libro puede ser un compañero que te acompañe, perdón por la repetición, pero un compañero que esté contigo un tiempo prolongado, ¿no? Alguien que llegues a conocer, digamos. Este libro es muy personal y está escrito de esa forma en la que, si uno lo lee, creo yo, se va a dar cuenta de que conoció a un ser humano, ¿no? La primera parte, disculpa, se llama Adicto, justamente porque el personaje principal lidia con un tema muy serio de adicción a las pastillas para el sueño y el licor. Y eso lo lleva a la depresión y a una serie de aventuras, quiero decir yo, no son huecos, sinceramente, de aventuras de las que, te diría yo, que casi no sobrevive. Entonces, el primer libro está centrado en eso, en los problemas de la adicción y lo que eso trae en la vida diaria, ¿no? Problemas con tu pareja, problemas con tu familia, problemas con tus amigos, problemas en el trabajo. Y, sobre todo, de algo que a mí me parece muy importante, que es el gran problema de los enfermos de adicciones que se vuelven pecho frío, digamos, ¿no? Se les va la capacidad de, se olvidan de cómo querer a la gente y sin querer no se puede vivir ciertamente. Entonces, es un libro sobre cómo se sobrevive, pero cómo se aprende a confiar en el mundo otra vez y cómo se aprende a tomar la decisión de estar vivo, ¿no? Los adictos, creo yo, no dejan, no toman la decisión de dejar de consumir, toman la decisión de vivir o no vivir. Juan Fernando, ¿qué te inspiró para crear este libro? ¿De dónde te inspiraste para la creación de este texto? Mucho de eso viene de experiencias personales. Yo me crié, quiero decir, profesionalmente publicando en revistas como el Mundo Diners o como Soho, en periódicos, en el comercio, en el diario. Publicaba muchísimo, escribía muchísimo, todo el día, todo el tiempo. En algún lado, mira, eso es curioso, porque cuando uno es pequeño, todo el mundo te dice que nunca vas a poder vivir de lo que escribes, que nadie vive de eso, ni sé qué. Yo lo estaba haciendo por ahí a los 24, 25 años, me dedicaba exclusivamente a escribir, es lo que he hecho hasta ahora. Pero la carga de trabajo fue muy dura, fue muy dura porque había que escribir todo el día para diferentes medios. Entonces, desarrollé una crisis de insomnio bastante fuerte, empecé a tomar las medicaciones para el insomnio. En un momento las empecé a mezclar con el vino que uno toma para la cena o con una fiesta. Y digamos que la situación se salió de control por completo. Estuve en muchas situaciones que pudieron haber acabado con mi vida bastante pronto. Por suerte sobreviví y ahora eso es lo que vengo a contar, digamos. Entonces, el libro viene de experiencias de primera mano, pero como es una novela de ficción, pues los proyectos creativos tienen vida propia. Entonces, empecé, como te digo, haciendo una recopilación de experiencias mías, pero para que el libro crezca y tenga vida propia, pues lo fui alimentando con trocitos de ficción. Y en cuanto a esta historia, es muy bueno el trasfondo y es una problemática que se conoce hoy en día. Pero ¿cuál es como tu misión con este libro? Bueno, la misión de un escritor siempre es escribir mejor de lo que ya había escrito, ¿no? O sea, yo siempre pienso que uno, la meta que tiene es escribir hoy mejor que nunca y mañana mejor que ayer. Entonces, yo tenía una meta clara intelectual que era superar mis trabajos anteriores con este libro en particular. O sea, escribirlo de otra manera, con otro vocabulario, con otro ritmo, con otra fórmula, ¿no? Es como cuando un músico se decide hacer un segundo o tercer disco y dice voy a cambiar todo lo que he hecho antes para encontrar un lenguaje nuevo. Eso me sucedió a mí. Yo escribí y publiqué tantas cosas que ya sentía a veces que las estaba haciendo con cierta fórmula. Sentía que la escritura no era misteriosa para mí, pues, algo que necesitamos los creadores siempre. Y me metí en un proceso durísimo, de muchísimo tiempo, de olvidar todo lo que había aprendido, todo lo que ya me había funcionado en el pasado y aprender a escribir con una voz nueva, que es la que tengo ahora y que es una voz propia y que es la que me interesa y la que está haciendo que el libro empiece a conectar con la gente que lo tiene, ¿no? Me han llegado muchos mensajes muy lindos por interno, onda de, parece que estoy escuchando hablar a alguien y yo siento que los mejores libros son esos, cuando tú los lees y sientes que estás pasando tiempo con un amigo al que quieres mucho. Juan Fernando, y Comedia Romántica, hablándonos un poco de este libro, ¿de qué se trata? A ver, Comedia Romántica es un truco realmente, es un flashback. El primer libro, Adicto, ocurre más o menos entre el 2016 y el 2020, cierra un poco con la pandemia y en ese libro se habla de la adicción, de los trastornos de la adicción, otra cosa que para mí es muy importante y que está muy de moda, o sea, está muy sobre la mesa de la pandemia para acá, sobre todo son las enfermedades mentales, el protagonista de la novela fue diagnosticado con bipolaridad, entonces era ese tema que me interesaba mucho. Entonces él en el primer libro te cuenta cómo fue a atravesar esa enfermedad y cómo la supera y en el segundo lo que te cuenta es cómo empezó, cómo se enganchó. Ok, nos cuentas de esta historia que empieza en pandemia y tú en pandemia escribiste tu blog, que terminó siendo un libro, de Cien Días y Humanidades, y es considerado uno de los registros más leídos. ¿Cómo te sentiste con eso? Me sentí increíble porque, a ver, primero yo venía, como te digo, de atravesar ya un momento bastante duro, bastante oscuro y cuando estuvimos en pandemia, que todo el mundo estaba encerrado en su casa, yo ahora estuve en condiciones privilegiadas, digamos, ¿no? Estuve en una casa muy cómoda, estuve con trabajo, o sea, no me faltó nada, pero habiendo hecho antes de la pandemia, habiendo cometido tantos excesos y tantas tonterías, digamos, o tantas aventuras que pudieron acabar con mi vida de muy joven, no había cobrado conciencia de lo cerca que está el fin de la vida todos los días, puede pasar en cualquier instante y de cualquier forma. Y luego, cuando estaba en pandemia, para mí fue inmediato, porque veía cómo toda la gente se empezaba a afectar, la pandemia avanzó muy rápido, se volvió crítica muy rápido, las condiciones que el Ecuador tuvo para resolver la pandemia fueron muy pobres, entonces hicieron de la crisis algo mucho más grave. Y yo todo eso lo fui registrando en un diario que empecé a poner en un blog, el blog se empezó a leer mucho, se empezó a compartir mucho, creo yo que porque era un acercamiento bastante honesto de lo que sucedía en ese rato, y por eso la gente luego de leerlo en la web pidió que hiciéramos una edición impresa y lo sacamos como libro, pero es uno de los libros que yo más quiero ahora de los que he hecho porque siento que me salvó la vida, o sea que estuve encerrado pero estuve escribiendo todo el tiempo, entonces eso me mantuvo con la cabeza ocupada y el corazón más o menos contento. Juan Fernando, desde tu experiencia, ¿cómo es la vida de un escritor ecuatoriano? Desde tu punto de vista, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es el día a día de un escritor ecuatoriano? ¿Tiene momentos difíciles, momentos lindos? ¿Cómo es el día a día para la inspiración en tus momentos creativos? A ver, digamos que hay momentos duros como en todo, pero en un día ideal en el que uno tiene varias horas para dedicarse a escribir, uno se da cuenta que lo que está haciendo es poner en práctica un anhelo, un sueño que tuvo desde la juventud y en esa parte pues muy emocionante y romántico incluso, porque no solo estás cumpliendo con el sueño de tu adolescencia, sino que estás creando constantemente, y esa creación tuya es la que te permite comunicarte con el mundo exterior. Luego el Ecuador, ¿no? Y ahora para bien y para mal está lleno de estímulos, es decir, se podrían escribir mil libros al día, ¿no? Creo que es un lugar en el que vale mucho la pena estar vivo ahora y fijarse en las cosas y fijarse en la gente para poder escribir sobre ellos y conectar, ¿no? Porque al final uno escribe y uno lee para estar menos solo y uno escribe para que lo quieran más. Entonces es una forma de unirse a los demás constantemente. Luego cualquier tema cultural y creativo ecuatoriano sigue siendo cuesta arriba, ¿no? Es decir, muchos colegas míos, escritores, no solo de la literatura o del periodismo, sino gente que hace cine, gente que hace música, gente que está involucrada en todo este tipo de actividades, sigue teniendo que luchar contra una serie, digamos, de trabas burocráticas o no, que hacen que el ejercicio de la profesión o de la vocación sea más lento. Esto a mí me preocupa muchísimo porque conozco harta gente que podría pasar todo un año haciendo películas o haciendo obras de teatro o haciendo música y más bien pasan ese año buscando maneras o buscando fondos para hacer esas películas, lo que significa que estamos teniendo gente que se está especializando más en conseguir recursos que en hacer arte, ¿no? En eso hay que estar muy atentos. Y en cuanto a ese sueño adolescente, como de volverse escritor, ¿cómo es ahora? O sea, ¿qué le dirías a ese Juan Fernando adolescente que sueña con convertirse en escritor? Porque ahí hubo un momento en que tus padres quisieron otra cosa. Sí, ese momento dura hasta hoy. Ese momento dura hasta hoy. Ese momento fue ayer por la noche que conversé con ellos. Ese momento fue por la noche. Sí, cuando uno es pequeño, todo el mundo te dice que esto va a ser imposible y que nadie vive de la escritura y que cómo se te ocurre y que esto era otra cosa. O sea, yo nunca tuve un plan B. Nunca tuve un plan B. También tuve una familia que dentro de todo me apoyó en el sentido de que nunca me votaron de la casa, digamos. Sí, sí, sí. Pero, mira, no sé, es curioso. Los consejos que dan los escritores ahora es no te dedicas a escribir, ¿no? Dedícate a los videojuegos, dedícate a las redes sociales, dedícate a cosas así. A mí, sin embargo, los libros me parece que son ahora inventos mucho más modernos, entretenidos y contemporáneos de los que eran antes, porque te permiten algo que no te permite ningún otro, que es desconectarte por un segundo, ¿no? Y preocuparte por otras personas un segundo. Y es un invento que no tiene notificaciones ni alarmas y lo puedes cerrar cuando tú quieras. Entonces, creo que es un gran momento para, no sé si para volver a los libros, no sé si se fueron, pero es un gran momento para volver a tener esa experiencia de que el mundo pare por un momento mientras tú estás encerrado en un par de páginas. Juan Fernando, ¿qué tal ha sido la experiencia de combinar? Porque sabemos muy bien que también eres cineasta. ¿Qué ha sido la experiencia de combinar el arte de escribir con el arte de hacer cine, de hacer una película? También sabemos que colaboraste en la película Pescador con Sebastián Cordero, una película que causó sensación a nivel internacional. Entonces, cuéntanos tu experiencia. Para mí la experiencia siempre es la del escritor, en el sentido de que me interesa mucho más escribirle los guiones de las historias que ir a producciones o están en montajes o cosas así, ¿no? El proceso de escribir guiones para cine es mucho más libre, es mucho más imaginativo. Uno está creando escenas, uno crea personajes, uno crea diálogos, uno crea situaciones y demás. Y luego, cuando te enfrentas a la producción, te das cuenta que esas cosas no son como las imaginaste en tu cabeza, ¿no? Porque empiezan a venir los actores, empiezan a venir el director, empiezan a poner luces, empiezan a encuadrar las cosas. Yo creo que ahí hay dos escenarios, ¿no? Un escenario negativo, quizás, tomando en cuenta que la producción puede no llenar tus expectativas, porque el cerebro de un escritor es absolutamente ilimitado. Pero a mí, por suerte, me ha pasado lo del otro lado. Me he involucrado con gente que ha enriquecido más bien las historias que yo he escrito. Y siempre que viene un actor, lo conozco y el actor improvisa, entonces va añadiendo algo a la historia. El director cambia una escena y va añadiendo algo a la historia. Cuando se hace el montaje de la película, las escenas cambian y van añadiendo algo a la historia. La música que se pone después añade algo a la historia. Entonces, siento que en el mejor de los casos lo que va a pasar con tu guión es que si lo trabajas con gente adecuada, va a crecer en todos los sentidos y va a llegar más lejos y va a llegar a más gente y se va a sentir mucho más íntimo. Y habiendo hecho la fusión de lo que escribes con el cine, porque sabemos que Sebastián Cordero se dedica principalmente a eso, ¿cómo ves ahora el cine en Ecuador? Bueno, lo veo mejor que nunca. Yo estudié cine y ya, o sea, yo me gradué de la escuela de cine creo que en el 2004, o sea, ya en la prehistoria, ¿no? O sea, hace mucho tiempo y no era solo difícil producir cine ecuatoriano, sino que era difícil por circunstancias varias, era difícil alcanzar un estándar alto. Y ahora la mayoría de producciones, independientes o no, de las que te fijas en Ecuador, por un lado están todas yendo a festivales internacionales de un renombre increíble, es decir, que el cine ecuatoriano ya tiene la calidad para verse en cualquier lado del mundo. Es irónico, porque a veces a las películas ecuatorianas, sobre todo que tienen una tendencia más artística, les va mucho mejor en festivales extranjeros que en las salas, ¿no? En las salas tienen que competir con Marvel y con Harry Potter y con Disney y qué sé yo. Bueno, pero siento que la gente que está haciendo cine ahora no solo tiene experiencia, sino que tiene más herramientas, entonces está haciendo películas mejores en general. Y eso a mí me alegra mucho porque te digo, se sube el estándar, inspira a mucha gente joven a hacer películas, ya no, digamos, a medio pelo, ¿no? La gente quiere hacer películas buenas y de calidad. Y con eso, pues ojalá darle vuelta al mundo. Y por otro lado tienes producciones ecuatorianas, qué sé yo, tipo Enchufe TV y eso, que la están rompiendo en las plataformas y demás. Entonces, mira, yo no sé si es un gran momento para ser un artista ecuatoriano porque sigue siendo cuesta arriba el asunto, como les digo, pero creo que sí es un gran momento para ser un espectador ecuatoriano. Creo que si te gusta la literatura ecuatoriana, ahora hay una oferta más variada que nunca antes y de mejor calidad que nunca antes. Creo que lo mismo está pasando con el cine ecuatoriano, creo que hay mejores películas y hay más. Y creo sobre todo que está pasando con la música ecuatoriana. Hay una cantidad de bandas independientes de rock, de pop, de lo que sea, que están sonando increíbles, que tienen un nivel realmente muy alto y hay que prestarles mucha atención, hay que estar orgullosos de que eso se está haciendo en nuestro país. Juan Fernando, tengo una pequeña pregunta, una duda. Todas, todas, dime. Uno y dibujos animados, ¿por qué fueron retirados de las estanterías? Ah, porque los escribí cuando era muy joven. Uno salió creo que el mismo año que yo salí de la universidad, dibujos animados salió al siguiente. Yo me sentía un escritor atrevido, ¿no? Atrevido, lanzado en el sentido de que yo creía que podía hacer esos libros. Eran libros de cuentos cortos, cuentos un poco más fantásticos, fantasiosos, digamos. Y por esos años empecé a trabajar regularmente en revistas, en periódicos, empecé a publicar otras cosas. O sea, empecé a realizar trabajos que exigían más de mí como escritor y que me hicieron crecer bastante rápido porque ya sabes cómo es. Tienes que escribir algo y publicarlo al mismo día para poder escribir otra cosa y publicarla al día siguiente. Y fue una cuestión de que volví a leer esos libros y pensé que ya no me representaban. Esa persona que firmó esos libros ya no existía. Esa persona era casi un adolescente. Entonces decidí que lo mejor para mí, para la obra que yo estoy haciendo ahora, era retirarlos de los almacenes, que se publiquen los libros nuevos, que son los que yo siento que de verdad tienen que ver con el trabajo que estoy haciendo ahora, y que los otros sean coleccionables, ¿no? Y se compren en eBay y que se subasten. Tenemos esas dos historias, pero después escribles, hablas demasiado con Alfaguara, que es una editorial que yo crecí con Alfaguara, todavía tengo mis libros ahí. Sí, yo también, yo también. ¿Y cómo fue a trabajar con ellos? Porque es un gran monstruo la literatura, Alfaguara. Sí, es un gran monstruo. En ese tiempo, Alfaguara tenía una oficina regional en Quito, entonces lo que pasó es que empecé a publicar, como te digo, mucho en revistas, y lo que sucede es que una vez que uno se mete en el medio, como uno firma sus artículos, el nombre se empieza a repetir, ¿no? Se empieza a repetir acá, 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 y el nombre de un escritor es lo único que tiene, el nombre es su marca, si lo dices así. Entonces, por suerte, para mí, esa primera época de periodista, pues, alcanzó a mucha gente, tenía muchos lectores en el Ecuador, algunos fuera, y Alfaguara fue como cuando estás esperando que te saca a bailar la persona que te gusta y te saca, ¿no? Alfaguara se me acercó y me dijo, ¿quieres escribir una novela? Y yo dije, sí, claro, increíble. Y me acuerdo que me tomé un año, más o menos, para acabar esa novela, y tenía dos propósitos. Y yo, claro, o sea, uno, que se leyera rápido, que quisiera, quería una novela, era una novela corta de 200 páginas, y yo tenía este sueño de que se leyera rápido, de que fuera entretenida, de que fuera papapac. Y como había ya tenido experiencia con el público, tenía, te digo, ciertas ideas de qué artilugios, de qué estrategias podía usar en el libro para agarrar a los lectores y que no lo suelten. El libro, por suerte, funcionó bastante bien, tuvo cinco o seis ediciones en Ecuador, se vendió afuera del Ecuador igual, y algo que a mí me enorgullece de ese libro es que, mira, yo lo escribí, estaba en mis 20s, o sea, mi experiencia más cercana era la universidad, mis primeros trabajos, eso. Escribí una historia universitaria, y yo pensé que iba a conectar con gente más o menos de mi edad, y el público de ese libro fue fantástico, fueron adolescentes, a quienes más les gustó ese libro fue a personas de 14, 15, 16, 17 años, o hasta 20. Y yo fui a colegios en todo el Ecuador, o sea, en la costa, en la sierra, en el oriente, a hablar sobre el libro, y me pasaron cosas fantásticas, porque, mira, no sé si sienten ustedes eso, ¿no?, pero a veces cuando un libro tiene lenguaje muy formal, digamos, uno se siente alejado un poco, uno se siente excluido de la historia. De la historia. Claro, y yo quería escribir un libro donde los personajes hablen como mis amigos, y hablen como yo, y hablen de las cosas que ellos hablan, y me tomé ese riesgo, y funcionó bastante bien, porque la gente lo entendió así. Entonces, es un libro con que se entró en confianza muy rápido, y se vendió mucho por suerte, ¿no? Lo que he hecho ahora, en cambio, es completamente distinto. O sea, llega una edad, en la vida de un escritor en el que uno dice, claro, dependo de los lectores, necesito a los lectores, quisiera gustarles a ellos, pero necesito gustarme más a mí, tengo que ser sincero con lo que yo hago, tengo que lanzar un libro del que yo esté orgulloso, y destruí toda la forma en que escribía antes. Esos trucos que yo te decía que tenía para ganar público, para que se lea más rápido, para que se publique más pronto, y bla, 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 me metí en un proceso real de creatividad para desaprender todo lo que había desaprendido en estos años, y poder escribir un libro que a mí me parece que tiene un lenguaje absolutamente nuevo, lo cual es emocionante, porque luego de escribir un libro que uno siente que escribió de otra forma, se siente como otra persona también, y esta persona también es nueva, entonces tiene nuevos proyectos y nuevas ilusiones. En tu carrera, ¿cuál ha sido el momento más complicado, podría decirse, y por qué? ¿Cuál ha sido el momento más difícil que te has dicho, wow, este momento no ha sido el mejor que el cual estoy pasando, y debido a qué? Hermano, yo me dedico a escribir, entonces han sido varios. El más representativo, o sea, el que más... Mira, el más representativo, creo que, a ver, este libro a mí me tomó muchos años escribirlo, muchos años escribirlo, y por ahí los años más difíciles en los que arrancaba a escribirlo eran entre el 2017 y el 2019, porque yo estaba pasando por una crisis personal tremenda, estaba abusando mucho de las sustancias que consumía, estaba deprimido casi todo el tiempo, no tenía energías, y sentía que no iba a terminarlo, sentí, esto te lo digo francamente, sentí que la vida no me iba a alcanzar para acabarlo, pensé que el proyecto ya había superado no solo mis expectativas, sino que había superado mis capacidades, había superado mi supuesto talento, entonces en un momento dije, o me acabo el libro, o sacaba el libro, o me acabo yo, y ahí te lo digo sinceramente, ahí tuve una crisis muy larga y profunda, porque decía al final que es un escritor sin un libro, un escritor que no produce, que no escribe, no se puede llamar escritor, pero mi estilo de vida había puesto, no solo mi existencia, sino que había puesto mi trabajo en riesgo, estaba caminando yo por el filo, por el borde afilado de la cuchilla durante largo tiempo, lo resumo con la escritura de este último libro, correcto, me tenía muy contento por eso, porque me ha liberado de varias cosas, me ha salvado de varias cosas, y les decía que el momento más complicado fue cuando pensé que no lo iba a terminar, porque mi vida personal estaba tan contaminada, estaba tan tóxica, que el libro no avanzaba, de ninguna forma, y era frustrante, porque un escritor sin obra, pues no es nada, realmente, pero ahora, para terminar lo que dije en el bloque anterior, también siento que es un libro muy especial, muy sentimental y muy atrevido, porque el autor sentía que iba a ser el último libro, entonces es un libro en el que uno se arriesga todo, porque dice, si al final no voy a escribir otro, y si al final no sé yo cuántos días más voy a estar vivo, voy a aprovechar este libro para hacer todo lo que yo quiera, todo lo que yo quisiera hacer en un solo libro, entonces es un libro largo, pero es un libro que está lleno de partes distintas, porque como te digo, como pensé que partiría del mundo pronto, lo intenté todo y lo di todo, en ese libro está todo lo que yo soy ahora, si estos dos libros tienen la oportunidad de volverse, o una serie, o una película, lo harías, lo haría, sin duda, lo haría, porque creo que lo podría hacer, porque con todo lo largo que son los libros, igual creo que se me quedaron cosas por fuera, porque viví muchísimas, y creo que la adaptación me daría chance de enfocar mejor ciertos momentos del libro, y creo que está dado, o sea, yo estudié cine en la universidad, entonces mucho de lo que vas a leer en el libro parece una peli, está escrito como un guión, hay muchísimo diálogo, la novela corre, porque se ve, se siente como una cosa audiovisual, y yo de entrada la separé en dos partes, entonces una serie de dos temporadas sería absolutamente ideal, sería un sueño. Juan Fernando, y porque este programa se llama Sin Armaduras, vamos a empezar con lo picante, cuéntanos un poco, cómo es Juan Fernando Puertas Adentro, cuáles son sus hobbies, cuáles son sus miedos, háblanos un poco de la persona, la persona que está, escribe, que nos cuenta historias, cuéntanos cómo eres cuando no estás escribiendo. Buena pregunta, bueno, a ver, pero primero habría que hacer una aclaración, que un escritor escribe, sobre todo cuando no está escribiendo, o sea, un escritor escribe cuando está almorzando, cuando está andando en bicicleta, cuando está con los amigos, cuando está en una fiesta, cuando está con la familia, cuando está en un paseo, porque uno concibe el mundo como un escenario lleno de historias, entonces te está fijando mucho en la gente, para ver qué puedo escribir luego, pero ahora trato, ahora mira, sinceramente, relaciono el lujo con la tranquilidad, entonces para mí un gran día es levantarme lo más temprano que se pueda, soy muy malo para las madrugadas y eso, desde que era niño, me acuerdo en la escuela, yo no entendía por qué uno lo levantaba tan temprano, fuimos todos, fuiste tú también, claro, qué chévere hablar con gente que comprende eso, porque yo me acuerdo desde chiquito, esto no tiene sentido, me hace levantar temprano, aparte para ir a un lugar que no me gusta, no tiene ningún sentido, pero ahora, ahora como mira, luego yo fui editor y reportero, y por una vez en mi vida estoy tratando de vivir de mis ideas, de lo que escribo, eso es lo que me tiene más concentrado ahora, porque empecé, como te digo, empecé muy joven, yo empecé a escribir cuantos en la adolescencia, y empecé a publicar a los 24, 25 años hasta ahora, entonces me he demorado 20 años en convertirme en el escritor que soy ahora, y soy ese el que quiero ser, soy ese el que quiero explotar, soy ese el que quiero ver a dónde me lleva, soy ese el que quiero ver qué ideas nuevas tiene, entonces a favor, a favor de ese escritor, tengo una vida muy tranquila, escribo por las mañanas sin ninguna interrupción, no veo el celular, no veo las redes, no veo el mail, la única pantalla abierta en mi computadora es el archivo que estoy escribiendo, y bueno, Google que se ha vuelto una enciclopedia, entonces para consultar cosas ahí, en un buen día hago eso desde muy temprano en la mañana, por ahí hasta la una, pero te digo, mi misión siempre es que no haya ninguna interrupción, o sea, darle las mejores horas de mi escritura, las mejores horas de mi día, las más creativas, las mejor descansadas, dárselas a mi escritura, y a la creatividad, luego me doy el gran lujo de salir a andar por lo menos una hora, dar vueltas en bicicleta, escuchando música, porque antes escribía con música todo el tiempo, pero me di cuenta que sin música escribo más, porque la música me gusta mucho, entonces a veces estoy escribiendo y pongo música, y paro, y tengo que parar porque la canción ya me gustó, y me pongo a rockear, o me pongo a bailar, o me pongo a pensar así, cómo se grabó esto, cómo se grabó lo otro y tal, trato de hacer, ese para mí es una mañana excelente, y luego por la tarde ya resuelvo las cosas del mundo, mando los mails a mi trabajo, y avanzo así hasta la noche, donde procuro resolver todo lo que se pueda, y algo que es para mí importantísimo, para los escritores, como ir al gimnasio, me reservo dos o tres horas para la lectura diaria, porque sin eso imagínate, es como que no tienes músculo, a mí me preocupa la gente que quiere escribir, pero no quiere leer, o le da pereza leer, no entiendo cómo se escribe sin leer, yo creo que uno se va haciendo mejor escritor, mientras más lee, más lee, más lee, entonces eso sería un mundo ideal, ahora por supuesto, pues hay días oscuros, hay días oscuros, hay días sin sol, hay días en los que uno no quiere hacer nada, hay días en los que cuesta mucho levantarse la cama, hay días que la vida no tiene sentido, hay días que prendes las noticias, y hay una guerra por aquí, y otra guerra por allá, y un muerto aquí, y un muerto allá, y un político aquí, y un político allá, entonces esos días son descorazonadores, son descorazonadores, pero me recuerdan a los días que yo tuve ya, en los que no estaba seguro, digamos, si seguir vivo o no, y creo que es mejor estar vivo, creo que es mejor dar la lucha, dar la pelea, intentarlo, y la otra gran causa que tengo ahora, yo no sé si lo han pensado ustedes, pero cuando uno tiene problemas con circunstancias, con alecciones y tal, lo más grave que a uno le pasa, es que se vuelve, en el fútbol dicen, pecho frío, es como que te quedas sin corazón, tu corazón se apaga por las sustancias, y es imposible querer a alguien más, entonces la vida se vuelve muy solitaria, y muy fría, para mí fue así durante varios años, luego terminando el libro, y terminando otras cosas, conseguí tener corazón otra vez, que algo sí que suena medio cursi, pero es real, entonces estoy en un periodo hermano, y esto te lo confieso, esta es una intimidad, una primicia, estoy en un proceso, en el que quiero reconectarme con el mundo, reconectarme con la gente, con la gente que tengo más cerca, con la gente que yo más quiero, con la gente que yo más hice sufrir igual, en algún tiempo, y como el libro ya está hecho, como eso ya no lo cargo sobre la espalda, mi preocupación es esa, volver al mundo, y volver a sorprenderme con la vida. Nos alegra, Juan Fernando, que te hayas quedado, y que te hayas dado el valor de escribir este libro, pero cuéntanos, ¿qué escritor, qué libro te dijo como que, yo creo que quiero ser escritor? ¿Qué te inspiró? ¿Cuál es tu inspiración? ¿Tu figura de inspiración? Muchísimo, 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 y bueno, como se podrán dar cuenta, yo soy un poco como el abuelo Simpson, me preguntan algo, y respondo 20 minutos, a ver, a ver, si te la resumo, pues, en mi casa, cuando yo, cuando yo crecí en Puerto Viejo, en mi casa había la biblioteca de mi padre, digamos, porque no había bibliotecas fuera, ni librerías, creo que ahora, ahora no las hay, hay las librerías, las librerías de San Pablo, en el centro, que uno pudiera comprar biblia y eso, pero, no eran los libros que me interesaban a mí, digamos, ese es otro tipo de ciencia ficción, quizás, entonces, crecí con lo que se llama el boom latinoamericano, crecí leyendo a García Márquez, a Vargas Llosa, a Julio Cortázar, a Carlos Fuentes, a Adolfo Biodi Cazares, a Edgar Allan Poe, a ver, todo lo que podía conseguir en mi casa, y los libros te van conectando con otros libros, ¿no? Entonces, yo veía entrevistas a los escritores que me gustaban, y cuando mi papá viajaba a Quito o algo así, donde yo vivo ahora, le pedía que me traiga libros, entonces, fue una formación muy, muy rica, muy emocionante, pero limitada, en cuanto a contenidos, porque no podía ir a comprar todo lo que quería, ni llegaban acá todas las novedades y tal, luego empecé a viajar, fui a estudiar la universidad en Quito, luego viví un tiempo en Argentina, en México, en Estados Unidos, entonces, me hice yo mismo una biblioteca respetable, creo yo, respetable, bastante respetable, y fue alimentándome de todo tipo de cosas, o sea, ahí empecé a leer clásicos, ahora leo a Dostoyevsky, a Tolstoy, a cada rato, pero para este libro último, hubo cuatro títulos, que yo leí, releí, releí mil veces, El amor en los tiempos del cólera, de García Márquez, Conversación en la catedral, de Vargas Llosa, un libro que se llama, Por favor, Rebobinar, de un autor de Chile, que es de mis preferidos, que se llama Alberto Fuguet, y un libro de un argentino, que se llama, el autor se llama, Rodrigo Fresán, y el libro se llama, Mantra, entre esos cuatro libros, traté de sacarles todos los trucos que yo pueda, y entonces inventarme el que hice ahora, pero te digo, pasaron como nueve años, entre que empecé a escribirlo y lo terminé, entonces todo lo que leí en esos nueve años, y todo lo que me pasó, todo eso está en el libro ahora, y por eso me gusta tanto, porque es un libro que por un lado, cumple mis pretensiones intelectuales, dentro de mis capacidades, dentro de mis limitadas capacidades, pero cumple las intenciones intelectuales, en ser un libro bastante original, no es un libro que funciona así, de principio a fin, y que como en las películas, que todo el mundo dice, un giro inesperado, y un final sorprendente, este es un giro, este es un libro con el que yo, yo te lo juro, traté de cambiar, no solo la manera en que yo escribo, hacerla más rica, hacerla más interesante, sino la manera en que los lectores, se van a acercar al libro, lo que yo creo que propongo, es algo que no van a encontrar, en muchos lados. Juan Fernando, para ir terminando la entrevista, dentro de Sin Armaduras, tenemos un pequeño segmento, que lo llamamos el shock, consiste en que nosotros te decimos, una palabra, y tú nos respondes, con una sola palabra, lo que significa para ti, ¿sí? Ok. Ya, dale, yo empiezo, literatura. Vida. Adicto más comedia romántica. Nueva vida. Cine. Sueños. Edgar Allan Poe. Maestro. Medios de comunicación. Niños. Cine y televisión. Pero esas son dos palabras. Contesto con dos palabras. Es mismo. A ver, no, pero ya sí, a ver, si me diste dos palabras, cine y televisión, un entretenimiento que puede, que da la oportunidad, la profundidad. Ecuador. Mi país. Señores, es Juan Fernando Andrade, una entrevista espectacular. Muchísimas gracias, Juan Fernando, por tu tiempo, por tu movilidad, por tus conocimientos y tu experiencia. Muy agradecido desde la defensa. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. No los conocía personalmente, espero conocerlos personalmente. la pasé muy bien, me gustaron mucho sus preguntas porque las sentí muy, muy honestas y espero yo también haberles respondido honestamente. Muchísimas gracias. Tuvimos la retroaluminación necesaria y esperamos estar invitados para el estreno de Adicto a Comería Romana. Estamos pendientes, estaremos pendientes. Dale, sí, vamos a ver qué evento armamos acá para que vayan y lo conozcan y ojalá tengan chance. Bueno, el libro ya está a la venta, pero ojalá tengan el chance ustedes de irlo mirando para conocer luego, me encantaría saber que... Encantadísimo, encantadísimo. Listo, Juan Fernando, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un gusto. Un abrazo y mucha suerte. Gracias. Y esto fue Sin Armadura. Síguenos en La Defensa y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Mantente informado, recuerda, somos La Defensa donde defendemos la verdad con periodismo. La Defensa Nacidos para defender la verdad con periodismo de rigor, precisión y veracidad. Un canal digital de análisis y crítica con investigación de alta rigurosidad y una narrativa audiovisual moderna para llevarlos más allá de la noticia y acercarlos a la realidad. Es hora de erradicar la desinformación y las falsas narrativas. Defendemos el buen periodismo que la ciudadanía ha buscado con tanta urgencia. Defendemos la verdad con periodismo. Somos La Defensa.